Oye, que calor, que calor, que acabado de llegar Lo que calienta este sol, yo no lo puedo aguantar Brilla, brilla, y me sofoca No soporto este calor Lo que troca y me provoca Son las gotas de sudor Santiago caliente el ritmo, caliente el cuerpo y hasta el tambor Todo el mundo anda diciendo, caballero, que calor Oye, te lo dije, compay Oye, que clase de calor, compay Vamos, y Santiago es Debería haber traído una penca para echarme aire o que sea Mira, Polanco me dijo que estaba en orquí Caballero, que calor, que acabado de llegar Lo que calienta este sol, yo no lo puedo aguantar Brilla, brilla, y me sofoca No soporto este calor Lo que troca y me provoca Son las gotas de sudor Si Santiago caliente el ritmo, caliente el cuerpo y hasta el tambor Todo el mundo anda diciendo, caballero, que calor Todo el mundo anda diciendo, caballero, que calor Candela fuego, me quemó El calor me está derritiendo Candela fuego, me quemó El calor me está derritiendo Te digo, negrita, me estoy quemando Me estoy derritiendo Candela fuego, me quemó El calor me está derritiendo Porque yo llegué a Santiago de Cuba Te digo, y me estoy muriendo Candela fuego, me quemó El calor me está derritiendo Este sol agobiante me está matando Me está acabando Candela fuego, me quemó El calor me está derritiendo Y te traigo mi timbal Para que te ponga a gozar Bailar de rito Candela fuego, me quemó El calor me está derritiendo Rompelo en Santiago, compay Oye, de verdad me quemo, compay Oye los cueros como se queman Que se queman, que se queman, que se queman Oye, por alto, quémalo Porque me quemo yo Que se queman, que se queman, que se queman Oye, por alto, quém Me quemo, me quemo, si no me apagas me quemo Si no me apagas me quemo Apagas, apagas, si no me apagas me quemo Porque yo te digo que me estoy quemando Si no me apagas me quemo Candela, candela, candela Si no me apagas me quemo Santiago caliente el ritmo, caliente el cuerpo Y hasta el tambor Todo el mundo anda diciendo caballero que calor Todo el mundo anda diciendo caballero que calor